No tengo tu receta, pero yo siento que tú vas conmigo Dime cómo es la vuelta, contigo quiero algo exclusivo Yo no sé que estoy bien, tampoco soy borracho Mami pregunto por qué, eres tan adictiva y puedes resolver A todos mis dolores como la pelcose Tengo un problema, que con un par de mami no se olvida Si pruebas con otro se siente vacía Pero si sabía lo que sucedería Que en mi habitación voy a volver a tocarte Besarte Desnudarte Va a tener a varias, contigo tengo bastante Déjame elevarte Tento y palo Buenas noches, hoy tenemos el honor que nos acompaña un gran dúo internacional que nos acompaña desde Colombia, Issei y Trian. Cuédanos un poco chicos, ¿cómo han pasado? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos gente de Ecuador? Nosotros venimos haciendo música aquí en Colombia, somos dos hermanos, aunque nos dicen que no nos parecemos, pero hemos tenido un éxito súper grande, súper grande y total, haciendo reggaeton, haciendo música súper dura para que ustedes nos escuchen Así es bien. Y antes que nos cuenten de su reciente lanzamiento, cuéntenos un chico un poco, ¿cómo nace el dúo? El dúo El dúo nace en cuarentena, recientemente somos unos artistas totalmente nuevos del movimiento urbano En nuestra ciudad, San Juan de Pasto, es donde nacimos como tal, él llevaba su carrera artística, yo también llevaba mi carrera artística, es donde decidimos unirnos Hay un feeling y empezamos a tocar puertas, a hacer música, a seguir rompiéndola, a seguir ensayando, y es donde ya le metemos la energía, decimos, vamos para encima Así es. Cuéntenos un momento chicos, ¿qué artistas fueron los que influenciaron para que hoy en día también se cargan lo que es la música? Artistas que les tenemos gran respeto a Larry Yankee, Don Omar, que hacen música, hemos dicho que son modelos a seguir porque son muy organizados en sus cosas, en los videos, su música, su música, pero mucho que son ejemplos, ejemplos y son los papás de reggaeton, por decirlo a alguien Así es. Cuéntenos Cuéntenos también chicos, ¿cómo han pasado en este proceso de la pandemia desde el inicio que fue en el 2020 hasta el día de que todavía por ahí nos seguimos pasando por en lo personal? ¿Cómo pasó Eze y Tian en esta pandemia? El inicio de Eze y Tian, o sea, fue como que encerrarnos en casa y empezar a hacer música, es donde, no sé, yo creo que la cuarentena unió a los dos hermanos que venían en un proyecto diferente, es donde le seguimos metiendo Cuando ya comenzamos en casa, juiciosos, nacen una serie de canciones, es donde decidimos proyectarnos, donde yo empiezo a tocar discotecas, empiezo a buscarme en contratos, patrocinio, alguna gente que quería apoyarnos, es donde la gente nos empieza a dar ese amor lindo, porque siempre nos vemos, así como somos, unas personas humildes, unas personas que saben de dónde vienen, pero saben también muy claro para dónde van Así, y también vimos que algo que se movió bastante, más que todo en lo que fue la pandemia, fueron las redes sociales y las diferentes plataformas digitales que también han sido otro medio donde ustedes como artistas también se han podido promocionar Cuéntanos, Tian, hoy en día, ¿cómo están interactuando en las redes sociales? Que es un proceso muy bonito el que nosotros tenemos, ya que todo ha sido, el crecimiento ha sido muy orgánico Nos ha conocido mucha gente, tanto como yo, que hemos venido de géneros diferentes, musicales, cursos musicales también, donde él hacía rap, como te explicaba Yo hacía música ranchera, baladas, pop, entonces, ese camino que nosotros hicimos como músicos Lo creo que mucha gente nos empezara a conocer, tanto en nuestro talento, por la forma en que hacíamos las cosas, como dirigíamos a cada grupo que íbamos, y ese ha sido el crecimiento de las personas de admirarnos que nosotros estamos creciendo Creciendo, y las redes sociales muy activos, muy activos, la gente todavía nos ha empezado a seguir orgánicamente, sin pagar publicidad ni nada, estamos mucho, mucho, estamos ahí, la gente nos quiere mucho y aquí estamos Así es, y en este año vemos que tuvieron varios lanzamientos, y uno de ellos fue Polvo Cuéntenos un poco chicos, ¿cómo naciste? Polvo, nosotros venimos haciendo diferentes, digamoslo, tipos musicales en el cual ya Veníamos con mucho romantiqueo, pero nuestro problema era la verdadera rompedera, entonces no teníamos ningún perreo, ningún discotequeo Y nace Polvo, Polvo nace a las 3 de la mañana con Jack Sey, cuando ni siquiera teníamos un estudio y lo hicimos en mi cuarto Y ahí nace Polvo, nace la letra, cada uno aporta diferentes ideas y empieza, yo soy productor, él es el que también mueve en composición y empezó la creación de Polvo Y es donde la sacamos, eran como las 4 de la mañana, ¿no? Donde nace Polvo y es donde la sacamos al público y es donde empezamos a salir y se hicieron la verdadera rompedera Así es, y más adelante también vemos que otro lanzamiento que tuvieron y también con un videoclip fue Sola Cuéllanos un poco también de tu sentencia Sola ya no quiere a nadie, no tiene rivales, sabe lo que vale, tiene un par de amigas y va pa' la calle Así es, está escrito para las peladitas que sufren, que les dañan el corazón La letra dice Salió con sus amigas porque ese cabrón le jodió la vida Y no fallaste, te contaban y no creías que te traicionó, será cesaría Ahora cambiaste, la noche entera es tan sencilla No quiere más problemas desde ese día Y un colito así no se encuentra por ahí No es el nivel, ya no se ve Nace sola con esa letra donde damos el apoyo total a los niños que las quieren Y así, así cerramos, así cerramos que tratamos de expresar en esa letra Así es Más adelante también vemos que otro lanzamiento que también lanzaron fue Sandy Cuéntanos bien 6, ¿cómo nació este sencillo? Es un hombre muy bacano, Sandy es el complementante del nombre de una chica Es una historia que también se basaba en Tián Donde él había escrito algo así acerca de la nena, se llamaba Andrea Pues a mí la mamá le decía La mamá le decía El papá le decía Andy, cuando le decían Andy a Andrea Ella se enojaba Y mi forma de molestar de la relación cuando se llamaba con ella era Hey Andy, ven para acá Pero era motivo de pelea eso Entonces, como con Jack Sey veníamos trabajando mucha música Decimos ya sacar un álbum donde hicimos una especie de Por decirlo así de, ¿cómo diría? Como una... de frutas No son realmente las frutas las que nombramos ahí Sino que son nombres de chicas Pues con las cuales nosotros hemos vivido experiencias Por eso Andy es el... es Andrea Y cuando aumenté la S, que es mi nombre original Que es Sebastián S con Andy quedó Sandia Lo hicimos referencia a Sandia y salió Sandy Y salió Severo Palo Así es, y bien Y hoy en día vemos que también están promocionando Un recién lanzamiento que tiene pocos días de haber sido estrenado Que es Fresa Cuéntanos un poco también, ¿cómo nació este tema? Soy consciente cuando te miro así Y lo que está rico, mítico, explícito Si te busco no hagas planes De enamorarme me fallaste Tú te lo buscaste Ves, él era el Ambo y yo en Ferrari Soy yo, soname en Miami Con la Rami me prefieres a mí Fresa, Fresa Nace... tiene mucho significado para nosotros en realidad Fresa Después de Sandy Hay un trabajo de otra tema que nos llama Mora, ¿no? Entonces son de, hey, venimos trabajando Algo de frutas, algo de esto Y Fresa, pues como tal Jake Seidtian siempre se ha basado así Como que nos decían los Fresas Jake Seidtian los Fresas Y toda la zona Entonces nosotros como que utilicemos esa vuelta Inventamos, le inventamos aquí en la movida Somos Jake Seidtian los hermanos, Fresas El tema de nuestro éxito más duro Que para nosotros creemos Que tenemos mucha fe a Fresa Llamémoslo Fresa Y empezamos a modificar con el productor del video Con Vibes V, creemos hacerlo así De color rojo Todo eso Invitemos chicas para el video Todo eso Y una chimba Lleva como apenas seis días de subido el tema Que ya va coronando las 7000 views Orgánicas Los comentarios de la gente Toda la gente que nos quiere Y romperla siempre Así es Ian, también nos podías contar ¿Cómo también se hizo el videoclip de Fresa? Yo, Visión de Fresa Fue una experiencia muy bonita Ya que como veníamos haciendo diferentes videos antes Fue total el apoyo que tuvimos de las chicas De las academias De los equipos de trabajo Con cada persona que trabajamos en los videos que tenemos antes Cada persona de esos videos empezaron a unir Para hacer un producto muy bueno Que ahorita lo tenemos por nombre de Fresa Lo realizamos en una locación de acá de la ciudad de Paso Se lo quería hacer con un estilo muy underground Que se note el perreo Que se note la calle Que se note la verdadera rompedera El cloud que tenemos Y por eso Somos los Así como Donde nosotros vivimos La verdadera rompedera Y exigirte Así es Y hablando también Del video oficial de Fresa Y así nos voy a contar Una nota que recuerdas Que haya pasado Durante la grabación del videoclip Sí Fueron como tres días de grabación Primer día cansados Súper cansados Las chicas Algunas chicas O sea No pensábamos Que tantas chicas Nos iban a colaborar en el video Nosotros hicimos una convocatoria interna Muy bacana Y Habíamos Cronique Pues en cronograma A la hora del video Todo Resulta que el día que íbamos a grabar el video Que es en un lugar que se llama Pops La Juan de Pasto El dueño No llegaba a la hora que era Era que íbamos a grabar como las tres de la tarde Y no La atención de toda la gente Íbamos a todas las chicas afuera de la calle La locación La gente ¿Qué pasa muchachos? Haciendo trancos por veras en la calle Y ese mismo día habíamos estado haciendo lo del vestuario Y no Haciendo secar el vestuario Porque hasta lo metimos en tinta Porque así como lo habíamos adquirido Con tinta roja Nos daba el vestuario Entonces nosotros no Hay que pintarlo más rojo Y que ya estábamos en contratiempo Finalmente terminamos grabando con el video Como a las siete de la noche Y como hasta las tres de la mañana El primer día El segundo día Ya también como hasta las tres de la mañana Y el tercer día es donde ya finalizamos la grabación Ya como a las diez de la noche Una Pero ya como Cansados pero contentos La energía bacana Porque la gente Antes de que saliera la canción Ya lo pedía el tema Ah sí ¿Se nos puede encantar Un pedacito de fresa? A ver, dale En mi habitación Voy a volver a tocarte Besarte Desnudarte Para tener a varias contigo Tengo bastante Déjame elevarte Lento y pa'lante En mi habitación Voy a volver a tocarte Besarte Desnudarte Para tener a varias contigo Tengo bastante Déjame elevarte Perrearte Lento y pa'lante Lento y pa'lante Au Aparte de este sencillo Que todavía están promocionando ¿Qué otros proyectos tienen para más adelante? Queremos terminar Es la sweet baby Venimos con el proyecto de mora Que es el inicio del video de fresa Yo creo que no Si ya finaliza el proyecto de tal de frutas Es algo como que bien fruer Muy bien Bacano Finalizamos y empezamos a tirar otros proyectos Ya tenemos ya en plan El frutillo Es algo súper bacano Así es Y por último chicos ¿Qué mensaje le dirán a las personas que nos siguen Y también a los que nos están viendo? ¿Qué mensaje le dirán a las personas que nos siguen Y a los que nos están viendo? Nada Que sigan soñando No tanto como Tian Como Yexei Yexei y Tian Venimos en un proceso Donde Desde el inicio Jamás nadie creía en el movimiento Somos dos hermanos Que nos ha tocado También con las sueñas Empezar un proyecto Donde No teníamos feeling Con alguien en nuestra ciudad Donde no estamos No se mira mucho nuestro género Y llegamos a parar duro al movimiento Nada Sigan soñando Sigan rompiéndolas Sigan juiciosos Cuídense de los vicios De las malas energías De los malos amigos Y obviamente Muy enfocados en su proyecto de música O con el sueño que tengan Así es Bien también Cuéntanos ¿Qué mensaje le dirán a las personas que nos siguen? Y también a los que nos están viendo También enfocarse En cumplir los sueños de uno Porque a veces Hay personas que Como ellos no cumplen Los de ellos Ya quieren bajonear A las demás personas En eso Hemos encontrado Diferentes Tipos De gente Que a veces nos dicen No, ustedes Que van a Resalieron Apenas en unos pelados Apenas en unos niños Haciendo Ahí dando Los primeros Ollidos Nos dicen así Pero pues Empezamos dándole duro Sueñen Sueñen que los sueños Se cumplen Solo hay que tener Declaraciones Y las ganas Las ganas Las ganas de salir adelante Que no sueñan No sueñan No sueñan Y eso es lo que Deste Muy conforto Muchas gracias Así es Chicos Recuerden Nuevamente cómo nos podemos seguir en las redes sociales nos pueden seguir en nuestros perfiles personales como Tian y el perfil que es de la agrupación como Jekse y Tian en Instagram en todas las plataformas búsquenos Jekse y Tian agréguenos, descarguen las fotos descarguen las músicas, estamos en la movie así es, hola chicos para nosotros fue un gran honor que nos hayan acompañado en esta noche esperemos más adelante en el siguiente lanzamiento poderlos tener nuevamente invitados y también agradecer al manager y también a Jonathan Busto que fue el que hizo posible tenerlos en esta noche Dale, gracias a ti gracias por la invitación por darnos esta oportunidad también escucha nuestra música que queremos mucho tenemos muchas ganas de pisar ya Ecuador con unas fechas que hemos planeado y por allá vamos a hacerlo ya tenemos también una que otra amistad así que qué chimba, qué energía pronto estaremos por allá desde Colombia paso somos Jekse y Tian la verdadera rompedera así es y en esta noche nos acompaña este gran dúo de hermanos que yo sé y bien esperemos pronto tenerlos nuevamente invitados y también cómo no tenerlos acá hasta la próxima chicos dale gracias 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 Gracias.